Y hablamos de boxeo porque esta noche desde el Mercado Central, si no puede ir al Mercado Central, si lo puede ver por esta pantalla, la TV Pública va a transmitir en vivo y en directo un título internacional. ¿Quién pelea? La Tigresa Acuña frente a Soledad Matisse. El boxeo femenino vuelve a decir presente en la pantalla de la televisión pública. El viernes, desde el Mercado Central de Tapiales, la licencia número uno, Marcela La Tigresa Acuña, sube al rim para medirse con Soledad Matisse por el título internacional super gallo de la FIB que se encuentra vacante. Ya dimos bien la categoría, así que bueno, solamente queda pelear, así que bueno, con muchas ganas ya de subir al rim. ¿Cómo pensás que va a ser la pelea? ¿Tenés algún plan especial para pelear con Marcela? Bueno, hemos trabajado bastante en el gimnasio a base de cómo pelea ella, así que... No, bueno, vamos a salir a hacer nuestro plan de trabajo, salir a atacar, faltar respeto, así que... y bueno, secretitos que... No interesa que sea la licencia número uno, nada, arriba del rim no importa nada. Nada, arriba del rim no importa nada. Acuña ostenta una foja de 37 peleas ganadas, 17 por knockout, 6 derrotas y un empate. A los 37 años, la ex campeona del mundo viene de dos fallos controvertidos ante la porteña Carolina Duert y Jessica Marcos. Una derrota y un empate. Esta gran velada de boxeo a nivel muy, pero muy importante, ¿no? Porque vamos a estar enfrentándonos dos boxadoras, si bien las dos argentinas, pero las dos de muy buen nivel, rankeadas en los mejores lugares para este título de la FIB que vamos a estar disputando mañana. ¿Cuál va a ser el plan de pelea? ¿Alguras, knockout? ¿Qué va a ver la gente? No, últimamente yo disfruto más de todo lo que es el boxeo. Antes era así como... no miraba nada, muy alocada. Los 17 knockouts hablan por sí solos. Exactamente. Bueno, con el correr del tiempo he aprendido que el loco viene solo. Y si bien voy a salir a buscar la pelea como siempre, ¿no? Voy a tratar de ver con qué plan de pelea se presenta Soledad Matisse. Recordemos que Soledad ha estado combatiendo últimamente con las grandes campeonas también. Que si bien algunos han tenido fallos favorables, otros desfavorables, pero siempre ha sido un muy buen papel, una muy buena pelea. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La velada se podrá seguir por la pantalla de la televisión pública.